Raimundo Cruz, entrevista a Diputado Armando Tejeda, espero haber iniciado bien esto que vamos a platicar que creo que es sumamente delicado y de mucha importancia para las familias mexicanas. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Raimundo? Muy buenas tardes a tus órdenes y con esta preocupación de trescientos niños que hoy están sin su recurso, al decir Andrés Manuel que les cortará en un cincuenta por ciento y todavía no salen las reglas de prueba. Ahora, aquí es algo delicadísimo porque a lo que apela el gobierno federal, Morena, los legisladores de este partido, es que dicen que detectaron en muchos puntos de corrupción, que hay una serie de situaciones irregulares. Vamos a suponer sin conceder que fuera el caso, pero como dicen, no puedo matar al perro para matar a las pulgas. Yo creo que habría que acabar con las pulgas viendo cómo voy acomodando en este caso a los niños, cómo, qué esquema voy preparando. Si hay actos de corrupción, bueno, que se investiguen, que se denuncien y que se procedan, pero no puedo parar de golpe por raza porque son niños que corran un riesgo inminente al quedarse sin estas instancias infantiles. Bueno, primero decirte que no hay ninguna denuncia, que lo hagan, que paguen las personas que están haciendo corrupción con este tipo de programas y con todos los demás, y también que en el tema que no están rebajando temas como el centro, que ya hay una demanda en Nuevo León por más de 100 millones, pues que también la corten, que sean parejos, no sólo con una sí y con otras y con otras no, que no paguen justos porque por pecadores, que hagan lo que tienen que hacer y si hay alguien que pague por eso. Algo importante, el diputado Armando Tejeda, es que los Endis son también estas como instituciones reconocidas por la autoridad. Quien está al frente de estos Endis es, me parece que la esposa del presidente del Partido del Trabajo, el partido que junto con Morena y el otro partido llevaron la presencia López Obrador, y sí, creo que si el asunto es beneficiar a los Endis, porque está la esposa del presidente del partido del PT, creo que no se vale, creo que los menos culpables son los niños. Esto deberá de ser un asunto, deberá dejar de ser un asunto político y más un asunto de sensibilidad, de humanidad. Tal cual, son 300 mil niños los que hoy están siendo vulnerables y nosotros necesitamos que se resuelva, porque también hay un ejército de 9 mil equipos, 50 mil mujeres trabajadoras, que sí van todos los días a trabajar y llevan a sus niños, y no es justo que por actos de corrupción de algunos, que todavía no hay denuncias, yo me gustaría que se enfocara la fiscalía a que a que trabajara este tipo de, que ya los tienen focalizados, pues que los hagan y que los metan a la cárcel y que paguen lo que tengan que pagar, pero que no lo quiten, que no quiten a los 300 mil niños, que sí tienen todas las condiciones y que van a quedar vulnerables, que los vamos a dejar solitos, y eso es lo que más me preocupa y es lo que le preocupa al Partido Nacional. Pero también hay una plantilla de trabajadores y trabajadoras que son los que cuidan a estos niños, y son 50 mil madres de familia de estos 300 mil niños, también hay una plantilla, no sé de qué número, que también se puede... 50 mil, precisamente son 50 mil trabajadoras, más de 50 mil, y son 300 mil familias las que se afectan. No, no, entonces esto es brutal. Ahora, el gobierno federal, secretario de Hacienda, que compareció en la plenaria, en el inicio de los trabajos del grupo parlamentario de Morena, ya dio a conocer que se está buscando un esquema donde las personas de la tercera edad, en este caso los abuelitos, normalmente casi siempre los abuelos cuidan a los nietos, es una situación que se estila mucho en México, yo no sé si en el mundo entero, pero en México sí, se les empiece a pagar a los abuelitos que tengan un ingreso por cuidar a los nietos, con eso no se soluciona el problema. No, a ver, otra vez, tratan de tener esta cadena de autoritarismo y de control social, no me importa que hagas con tu hijo, yo te doy dinero y no me importan las circunstancias, no debemos de dejar que una estructura social, independiente, autónoma que es, y que puede tener muchísimas mejoras, que son las escuelas infantiles, que nos están cuidando desde hace 12 años, se ha venido mejorando el programa cada vez más, que tienen áreas de oportunidad como todos los programas, y hay que trabajar en ellos, pero qué vamos a hacer con los 300 mil, con las 50 mil personas que trabajan ahí, y con las 300 mil familias que estamos afectando. Yo se lo pregunté al secretario de Hacienda, se lo pregunté a la subsecretaria de Hacienda, y no me han contestado qué es lo que van a hacer, y también eso es algo respetuoso, ni siquiera han puesto las reglas de operación. Quieren no pagar el mes de enero, de febrero, de un cárcel, de hacer un hecho culinero, no se vale, no se vale que jueguen así con nuestra sociedad. Ahora, ya es definitivo el accionar que tiene este gobierno, podría cambiar, Ramírez Cuellar, si podemos entrevistarlo, ahí te encargo, a ver si lo podemos llamar, a ver si nos contesta el teléfono. Hay fácil, hay la posibilidad de que esto se modifique, de que puedan rectificar, así como cuando López Obrador decía que iba a reducir el presupuesto para universidades, y pusieron que tener universidades y estudiantes, y recapituló, ¿podría darse un caso similar en esta situación? Sin lugar a duda, ya que la Secretaría tiene asignado más de 200 mil millones de pesos en el tema de la Secretaría de Bienestar, y lo único que le estamos pidiendo es una reasignación del 1% a otro programa. Vamos a estar, yo le aseguro que en abril vamos a estar teniendo ejercicios en los diferentes temas de adulto mayor y de apoyo a los jóvenes, y a partir de ahí va a sobrar y entonces es solo un derrinche que le tienen que cumplir al actual presidente de México. Vamos a, si usted nos permite, legislador Armando Tejeda, legislador por el Partido de Acción Nacional, estar pues muy en comunicación con usted, en contacto permanente, para ver en qué termina todo esto. Decía Ramírez Cuellar, el presidente de la Comisión de Presupuesto, que la próxima semana, si no me parece, cuando con él va a dar a conocer detalles de lo que ellos encontraron, por eso esta modificación, ¿podríamos estar en comunicación con usted cuando se den este tipo de situaciones? Con mucho gusto, yo soy también secretario de la Comisión de Presupuesto, con el presidente Ramírez Cuellar, y estaremos atentos de manera puntual y defendiendo este tema con todos. Estaremos en comunicación, gracias por tomar la llamada, buenas tardes. Al contrario, Raimundo, y agradecerte a ti y a todos. 55 ciudades del país ya lo escucharon en este momento, gracias. Gracias.